¿Qué proyectos tiene? Bueno, pues ahora estoy de gira con Juicio de una zorra, que es la función por la que estoy aquí, afortunadamente. Está en algo de gira todavía. Y bueno, empiezo a rodar en breve una película que se llama Kamikaze. Y bueno, así de pronto eso, de momento eso. ¿No está mal? Sí, no, no está mal. En tele no le echas nada de menos. No, no, ni de más, ¿eh? No, no, hace mucho que no tengo vínculo con la televisión y sí que he hecho alguna visita. Pero no, no, me considero muy afortunada en este trabajo y estoy haciendo lo que quiero hacer y siempre he hecho lo que he querido hacer. Y hay cosas que tienen, hay que pasar página de algunas cosas, entrar otras en tu vida y así. Algún día volveré supongo. ¿Vas a bajar el Festival de Cine de Málaga este año? Pues no puedo por trabajo, no puedo. No puedo y va a ir, pero no puede ser. Te podemos preguntar, te hemos visto muy bien acompañada. Estoy acompañada por Miguel del Arco. Miguel del Arco es el director que no es mi pareja. Ah, mira que te gustó de la manita y hemos dicho, mira. Miguel del Arco está nominado también por veraneantes. Es el director de Juicio de Una Zorra, es amigo del alma. No me importaría nada que fuera mi pareja, pero no lo es, no lo es. ¿Tu corazón cómo está ahora? Si te podemos preguntar por él. ¿Mi corazón? Pues late, de momento late. No, mi corazón lleva ocupado por la misma persona muchos años. Sí, sí, tranquila, en paz conmigo misma y con el mundo, que ya es bueno. ¿Y esta profesión cómo se puede hacer para tener tantos años en la misma pareja? Porque siempre los actores, bueno, vais de un lado para otro, pasáis mucho rato fuera. Bueno, tiene que ver si tu pareja también se dedica a tu misma profesión, si son... Es cómplice en la distancia y cómplice en la cercanía, ¿no? Yo creo que es una manera de vivir que asume las dos personas y que además así te quieren, yo sí le quiero y de la mía, o sea, no es tan difícil, ¿eh? No es tan difícil. Te vemos más delgada también, Carmen. ¿Estás haciendo algo así? No, yo siempre estaba así. ¿Los yogures? ¿Los yogures? No, los yogures no dan gafas. Los yogures te pueden hacer que te encuentres tan bienes tan importante, pero nada más. No, yo no hago nada, ni nada del... No, yo soy... Siempre he sido igual, siempre he tenido el mismo peso y siempre... No, estarás acostumbrado a volver por la tele, que la tele tiene... Es una lupa de aumento, por si no lo saben. Gracias a vosotros. Chao.